Por supuesto que se interpondrá el recurso de apelación, tal como esté establecido. Por supuesto que se interpondrá el recurso de apelación que establece la ley. Hay puntos muy importantes que pueden ser rectificados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, una infinidad de pruebas obviamente para desvirtuar de dar los cargos. En primer lugar es importante decir que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras no es ley, no es marco suficiente para ordenar a la extradición. Se puede decir que si se han cometido errores anteriormente en haberse extraditado personas, era el momento por supuesto de que se rectificara. Pero tenemos una decisión de un juez que se respeta y obviamente se interpondrá el correspondiente recurso de apelación ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿En cuánto tiempo deberían responder este recurso, abogados? ¿Qué pasaría después de que se respondan? Bueno, el recurso se interpone en el tiempo que establece la ley, tres días. La Corte Suprema de Justicia establece un plazo para dar respuesta y obviamente nos atendemos a una normativa que es el autoacordado. Obviamente se ha cuestionado que esa disposición de carácter administrativo no tiene el carácter de ley. Sin embargo, con eso el Poder Judicial está entregando a un hondureño y obviamente sabemos muy bien que en el marco del derecho internacional, de los derechos humanos, esto se constituye como una violación a los tratados y obviamente genera la responsabilidad internacional de un Estado. ¿Qué tipo de pruebas presentaron, abogados? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Qué tipo de pruebas presentaron? Bueno, exactamente, ¿qué fue lo que a ustedes les llamó la atención? ¿Cuáles son las pruebas que ustedes creen que lo pegaron ahí? En primer lugar, el tratado de extradición es claro y dice que ninguno de los estados contratantes está obligado a extraditar y a entregar a uno de sus nacionales. Entonces, la cuestión es de preguntarnos realmente si Honduras solicitara a un estadounidense, lo entregaría. Entonces, en ese sentido, ahí se encuentra una multiplicidad de violaciones a las normas de derecho internacional, de los derechos humanos. Uno los alega y obviamente sabemos muy bien que esta es una decisión más grande todavía de que cualquier decisión que adopte un magistrado. Eso es claro, que se trata de quién solicita el pedido de extradición y obviamente en consecuencia de eso, así es. Se le estableció ante el juez precedentes, por ejemplo, que han ocurrido cuando Honduras solicitó a la señora Siufardi en extradición. La respuesta del estado chileno fue que no procedía a la extradición porque prefería juzgarla en su territorio porque no confiaba en una justicia como aquí. Sí, esas son decisiones de estado soberano. Ahora bien, hay un poder judicial y lógicamente se respeta la decisión del poder judicial, pero eso no quiere decir que es la decisión correcta. ¿Abogado, qué punto le llamaron la atención del documento? ¿Abogado, abogado? ¿Qué punto le llamaron la atención del documento? No, no, no hemos todavía conocido, solo sabemos nada más que el juez dio la lectura de los puntos resolutivos, no hemos visto los razonamientos jurídicos de la resolución. Serán vistos el día de mañana para poder interponer el correspondiente recurso. ¿Abogado, aparte de la prueba testifical que se nos informó que presentaron, ¿qué otro tipo de pruebas presentaron en favor de Juan Orlando Hernández? Bueno, lo importante aquí es que ya hay una decisión del tribunal, del juez, y ahora lo que nos atendemos, obviamente, el juez ya se libró de esa carga tan pesada que tenía. Entiendo que la decisión era mucho más grande que el poder que tenía, y obviamente, la resolución ahora, la decisión se la deja a un pleno de magistrados, de 15 magistrados, y ellos son los que toman la decisión definitiva. ¿Las expectativas tienen ustedes que el pleno de magistrados falle a favor de la magistradita? A ver, la expectativa que se tiene es la que tiene toda persona que interpone un recurso. Los recursos están, obviamente, para que los tribunales den una respuesta. Si no dan la respuesta correcta, obviamente, lo importante es utilizar los recursos. ¿Cuánto tiempo tiene que evanecer esto? El abogado Félix Ávila, a esta hora de la noche, aquí en la Corte Suprema de Justicia, lotoral, en la información pertinente a esta audiencia, de cara al proceso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. El ambiente, aquí en la Corte Suprema de Justicia, vamos a concluir este contacto con la información oficial. ¿Quién la tiene? El director de comunicación institucional de la Corte Suprema de Justicia. Abogado, ya concluyó este proceso. ¿Qué sigue ahora y qué respuestas a aquellos que están consultando el papel de la Corte Suprema de Justicia? Sí, buenas noches. Luego de haberse conocido esta resolución de parte del juez de primera instancia, que ha concedido la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, una vez que se ha hecho la valoración, es que requiere el proceso, se estará a la espera dentro de estos próximos tres días, en qué momento el equipo de la defensa pueda presentar la apelación de esta decisión, en cuyo caso deberá ser conocido el expediente por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Pleno de Magistrados, como garantía de segunda instancia, estará confirmando lo decidido por el juez de esta decisión en primera instancia, podrá revocar esa decisión o podrá modificar la misma en los términos que ellos igualmente analicen y valoren todo lo que les será trasladado. Muy bien, Fanny Zúñiga, y vamos a retornar con usted Nelson Sorto.